La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó este viernes un informe sobre violaciones a derechos humanos ocurridos en el 2020. Hay 120 personas presas políticas actualmente, 110 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril del 2018 y 10 detenidos antes de esta fecha. Señalamos que el total de personas presas políticas, 64 fueron capturadas a lo largo del 2020. Asimismo, 31 son escarcelados que fueron recapturados. La mayoría de reos de conciencia se encuentran en el sistema penitenciario La Modelo. Hubo 71 femicidios durante el 2020. En muchos casos, las mismas mujeres asesinadas a su familia habían puesto las denuncias ante la policía orteguista. Pero estos nunca tomaron alguna acción, pese a que el acceso a justicia es clave para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia machista contra las mujeres y las niñas. Hubo más de 943 ataques al periodismo independiente. Más de 50 ataques a la Iglesia Católica. En el informe plantearon también nuevas modalidades de hostigamiento policial hacia integrantes de distintos grupos opositores. También está el caso del uso de las leyes, que es una nueva modalidad de ataque a la oposición. Utilizando la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, recientemente aprobó la inverosímil Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. También tenemos el abandono estatal a las comunidades en el Caribe de Nicaragua. Se evidenció tras el paso de los huracanes Eta y Iota, que dejaron centenares de familias damnificadas. El régimen, que no brindó una respuesta efectiva ante el desastre, también evitó que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil enviaran ayuda humanitaria. Una vez más, criminalizó la solidaridad. Y por último tenemos el caso de los 52 líderes y lideresas de la Unidad Nacional asediados y perseguidos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.